El América suele hacer buenos convenios y abastecerse de futbolistas de La Laguna. En su momento fue Marchesin y varios más que han pasado por el equipo de la América. Ahora aparentemente, Jorge, hay interés del conjunto de Coapa por Fernando Gorriarán. Y mira, Tocayo, anotamos algunos nombres de esos cambios de Santos a la América. Vicente Matías Bosco, Fernando Ortiz, Edgar Castillo, Cristian Benítez que en paz descanse, Oribe Peralta, Darwin Quintero, Agustín Marchesin, Osmar Mares, José María Cárdenas, Jorge Sánchez, Diego Valdés. Y ahora posiblemente uno de los jugadores más importantes en el último año futbolístico que es Gorriarán, que tuvo problemas con la afición, pidió disculpas y después todo ha cambiado a su favor. Es un futbolista que tiene tres goles, cinco asistencias en esta campaña. De esos elementos que la América le encanta decir, ay señores, es mío, yo lo quiero. Y Santos que cede a cambio de muchos millones. Y aparte seleccionado uruguayo, también campeón en Panamericanos, campeón en Hungría. Entonces, sí, definitivamente le gusta a la América esos jugadores destacados. Y bueno, Fernando Gorriarán, de hecho, lo estaban queriendo ya traérselo desde hace un año, más o menos en las épocas de Solari. Y bueno, ahorita pues ya va avanzando el tema. Es un muy buen futbolista, está en la mira entonces Claudio de la América, Fernando Gorriarán, que bueno, ha sido un referente, me parece, en la media cancha del equipo de La Laguna. ¿Nos escuchas, Claudio? Sí, 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 lo escucho perfectamente. La verdad que Fernando Gorriarán es un excelente jugador. Aparte tiene un gran carácter, es un jugador líder. Pero yo no sé si le haga falta a la América en esa posición, porque tiene creo que a cuatro jugadores como Fidalgo, como Aquino, el mismo Jonathan Dos Santos, que no sé si vaya a salir, Richard Sánchez. Realmente no sé si Gorriarán les funcione bien a la América ahí en esa posición. O sea, yo digo que está un poco de más, pero sí como dicen, Santos ha sido la sucursal prácticamente en la América en los últimos años. Y Santos sigue contratando bien, trayendo muy buenos jugadores y también formando. Creo que ha sido un proyecto muy exitoso.